Muy buenos días, hoy 22 de agosto desde la gerencia del Hospital Universitario de la Samaritana enviamos un caluroso saludo de felicitación al Banco de Alimentos de Bogotá en su cumpleaños número 19. Hacemos un reconocimiento y queremos que continúen fortaleciendo esta bella labor. Es una labor social que desde la generosidad y la bondad sirve para el beneficio de las personas más vulnerables de nuestra capital. Un feliz cumpleaños y que sigan así. Feliz día.